El no rotundo del Parlamento de Chipre al plan de rescate del Eurogrupo para este país vuelve a poner el reloj a cero y fuerza al Gobierno a buscar alternativas para evitar la quiebra del sistema bancario. El Parlamento rechazó el borrador de ley presentado por el Ejecutivo con 32 votos en contra, 19 abstenciones del partido gubernamental y ningún voto a favor. La propuesta dejaba exentos del impuesto extraordinario los depósitos inferiores a 20.000 euros. Tras conocer la decisión, el Banco Central Europeo garantizó que proporcionará la liquidez que sea necesaria dentro de las leyes existentes. Alemania ha lamentado el rechazo del paquete de rescate, pero asegura que no tendrá consecuencias para el resto de la zona del euro. El plan de rescate, acordado por los 17 para Chipre, incluía un impuesto extraordinario del 9,9% sobre los depósitos de más de 100.000 euros y uno del 6,7% para los de menos de esa cantidad, una iniciativa con la que se pretendían recaudar 5.800 millones de euros fijados como contribución propia al rescate. Dos días después suavizaron la propuesta y recomendaron a Chipre no tasar los depósitos inferiores a 100.000 euros, siempre que el Ejecutivo lograse reunir los 5.800 millones.